¿Qué pasa con la mesa directiva? ¿Qué pasa con la mesa directiva? ¿Qué pasa con la mesa directiva? Hoy reclamamos con toda justicia la presidencia de la mesa y la integración plural de vicepresidencias y de secretarías. Porque son muchos los asuntos que hay que discutir. Y bueno, estamos listos para construir un acuerdo que ahora hay que hilar más finito. El ar más finito, muy finito, porque está planteando el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRD están planteando que no abra mesa directiva si no se retira la... Si no se hace la reforma para evitar el pase automático del actual Procurador General de la República y convertirlo en el primer fiscal general de la Nación por los próximos nueve años. Si no cede, si no el gobierno no cede y si trata de imponer el PRI y sus aliados tratan de imponer esta decisión en el Senado de la República, no habrá mesa directiva en la Cámara de Diputados. Eso le llamaste tú un chantaje. Y lo vuelvo a llamar, es un chantaje y pretenden secuestrar a la Cámara y a su mesa directiva. Lo dijimos ad nauseum, lo dijimos hasta el cansancio hoy en la tribuna, pero bueno, no hubo argumento que valiera. A mí me resulta, eleccionador, lo que hace un momentito en la nota de tu reportero pasaban al aire, que es la expresión de Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido primero de respetar el desempeño de senadoras, senadores, diputadas, diputados y su trabajo, y llamando la atención o recordándole a quienes lo escuchaban y al resto del país a través de los medios como este tan importante tuyo, que está una iniciativa del presidente que sujeta la discusión en el Senado. Nosotros hacemos votos porque empiece la discusión cuanto antes y esto pueda mandar la señal que se requiere, aunque tenemos que reiterar insistentemente que eso no es un asunto competencia de la Cámara de Diputados y entonces nos están convirtiendo en un rehén de una decisión de otra Cámara. Políticamente lo entiendo, es un recurso fáctico, jurídicamente me parece incorrecto. Por eso nosotros queremos que se instale la mesa directiva con las y los integrantes de todos los partidos, presidida por nosotros, porque tenemos mucho trabajo y no queremos que se nos rezague. Porque quizás el asunto que está a la vuelta de la esquina más importante es recibir y procesar el paquete económico, que por cierto llega el viernes, que contiene, porque ya nos lo anunció el presidente y el secretario de Hacienda, solo la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos. No hay miscelánea fiscal, es decir, no hay código fiscal y muchas otras cosas que a veces se suelen modificar, lo cual abreviaría la discusión porque se centraría en los ingresos y en los egresos. Asunto que se trabaría si el secretario o alguien de su oficina trae el paquete económico el viernes y la Secretaría General, que es una oficina de un funcionario no diputado, no tiene a quién mandarle el paquete económico porque la mesa no está instalada. No puede llegar ni siquiera a comisiones. No puede llegar a comisiones porque para llegar a comisiones tiene que pasar por la mesa directiva. Es decir, al no haber mesa directiva está en peligro el tema del debate, la discusión, de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos. Es correcta tu apreciación, Pepe. Está en riesgo la discusión y eventual aprobación del paquete de ingresos y ingresos, es decir, de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, con la mala señal que esto mandaría a los mercados y al mundo económico ahora que el país registra números muy buenos de crecimiento económico que son... Pero, a ver, ¿qué dice la ley, César? ¿Qué dice la ley al respecto para un caso similar? Para este caso, por ejemplo, ¿qué dice la ley? Justamente no dice nada la ley, Pepe. Ese es el problema, que hay un vacío legal que hay que llenar, que hay que colmar con acuerdos políticos, sin que vaya contra la ley, pero a este respecto la ley no dice nada. La ley dice que si no hay mesa directiva en tiempo y forma, la mesa que fungía hasta antes, que es la que en principio terminaría el 31 de agosto, se prolongaría. Por eso la decisión acordada en forma unánime por todas las fracciones parlamentarias es que esta mesa se mantenga vigente con la esperanza, espero que sea fundada y no ingenua, de que el jueves alcancemos acuerdos. En el entendido que es un ingrediente no menor, que el Secretario de Gobernación ha hecho un llamado a los senadores para que puedan estudiar la iniciativa que mandó el presidente para evitar el pase automático, como se le ha comentado, como se le ha llamado. ¡Gracias!